Amiga Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura Assistant Que locura fue fijarme justo en ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Me lo juro fue, enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Que locura fue, enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí, el deseo de poseerte Que locura fue, enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer Pero son los sueños Amiga lo que quieras, no me tienes Si accedieras a mis reclamos, aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Yo quemaré tus ventanañas, te enviciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Recíbete 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 Recíbete